...responde podar el camellón, quitar la basura, que sirva la luminaria, que se arregle el bache. Los ciudadanos del área metropolitana lo que quieren es tener servicios públicos adecuados, convenientes, no solamente en tema de limpia, de poda, sino también de seguridad. Y así como nos venimos coordinando en temas de seguridad pública junto con el Estado y los municipios del área metropolitana, es que damos este arranque coordinado, trabajando en equipo para beneficiar esta avenida y sus laterales, que estaremos iniciando esta jornada durante varios días para poderla dejar limpia, rodada, sin letreros, pendones, iluminada, para que pueda ser también una vialidad segura y limpia. Esa es la intención de arrancar esta jornada. Quiero agradecer también a los secretarios del área de servicios públicos de los diferentes municipios que se encuentran aquí con nosotros porque se han venido coordinando y en especial también a todos los trabajadores, trabajadoras de los municipios que vienen aquí a apoyarnos a realizar esto.